Lo hicimos de nuevo, kilómetro a kilómetro, logramos llegar a la meta. Gracias a ti, el Gran Fondo Adolfo Lagos fue todo un éxito. Y ahora, más niños podrán recibir el tratamiento que necesitan para que su corazón siga latiendo. Falta mucho por recorrer, pedalemos juntos por más corazones. Nos vemos el próximo año, porque tu ayuda late.